Tu alma inmensa se refuelve entre tu dinero y el poder El odio y la injusticia fueron parte de tu destrucción El odio y la injusticia fueron parte de tu destrucción ¿Dónde estás? Tus hijos se desangran Enbalados en la infacción No existe perdón para un dictador No existe perdón adversidad, adversidad No existe perdónتم No existe perdón No existe perdón Un gran adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!